Les mando un saludo a Somos El Espectador, muchísimas gracias por estar aquí, los éxitos del mundo. Soy Deiza Salazar y les mando un beso. Hola, ¿cómo están? Yo soy Itzel Peniche y los invito a que vean El Espectador. Dos grandes artistas en una modalidad de escenas en corto. ¿Qué opinas de esta modalidad? Bueno, a mí me encanta, creo que es algo nuevo, algo que se está agarrando mucho auge ahorita. Y pues es para esas personas que dicen que no tienen tiempo para nada y claro que se pueden dar, por lo menos 15 minutos para despejarse, para divertirse y obviamente para darnos más trabajo a nosotros como actores. ¿Esta modalidad habrá llegado para quedarse? Claro que sí, por supuesto que sí, es teatro en breve, entonces tienes oportunidad de ver muchísimas obras. Cuando vienes y tienes al artista cerquita es padrísimo para todos los seguidores. También yo soy seguidora de muchos, entonces es padrísimo verlos aquí y está padrísimo, los invitamos. Pues dos grandes artistas vamos a estar al pendiente, muchas gracias.